Bueno queridos amigos, vamos a enviarles una canción de lo mero clásico de la música norteña que es Tololoche, Bajo Sexto y Acordeón Nosotros somos los reales del norte, de por allá del bello estado de Durango mandándoles un saludo hasta el mero corazón también por allá por Sinaloa, vaya hasta Mazatlán por allá por Guasave, para la gente de Chicago, para la gente de Gran Rapid Michigan para los de Omaha, para los de todos, todas las partes donde nos conocen esta canción que dice algo viejito pero bonito y dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!